Después de la denuncia por violación de Telma Fardin a Juan D'Artés y de la polémica defensa que hizo el actor en televisión, en las redes sociales comenzó a circular un video donde Jorge Rial trataba de «violador» al actor. Leé también Telma Fardin denunció a Juan D'Artés por violación La entrevista fue realizada por el equipo de intrusos en 2007, cuando El Trece estrenaba la novela Patito Feo. «Me resulta extraño verlo a Juan D'Artés, un galán con una cuestión histórica en la pantalla argentina, verlo hacer un producto infanto-juvenil», decía Luis Ventura. Inmediatamente, y antes de que el actor contestara, Rial agregó, «infanto-juvenil no me gusta tanto». Yo sé que es así, pero me suena violador de menores, frente a esa polémica descripción, de Artés asintió, «sí, sí». Sonó parecido, «eh», y largó una carcajada. Dos años después de ese móvil haría la gira latinoamericana con la novela, donde sucedería el terrible hecho que denuncia Fardin. El video fue publicado por el periodista Ángel Debrito en su cuenta de Twitter y rápidamente causó rechazo de los seguidores. Miren la reacción de Juan D'Artés cuando Jorge Rial le dice, «me suena a violador serial de menores». Punto. El tuit, tiene más de 1.600 retuits y 5.000 me gusta. Miren la reacción de Juan D'Artés cuando Jorge Rial le dice, «me suena a violador serial de menores».